Hola, mi nombre es Mara Gauna y les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te cuento que suelo subir reseñas acerca de productos para el cuidado de la piel, de mascarillas faciales en su mayoría porque es mi paso favorito dentro de una rutina, productos para el cuidado del cabello y productos de maquillaje. El video de hoy es una reseña acerca del tratamiento con ácido hialurónico de Bifardil. Para los que no están familiarizados con la marca, Bifardil comercializa productos para el cuidado del cabello. Tiene un montón de líneas que abarcan todas las necesidades para el cabello. Yo elegí este tratamiento capilar porque cuenta con ácido hialurónico y la marca nos promete que el tratamiento nos va a ayudar a nutrir, revitalizar el pelo y que va a lucir mucho más suave y sedoso. A continuación les voy a dejar los clips de hoy a la mañana de cuando utilice el producto y después les voy a contar mi opinión y experiencia con el producto. Este es mi pelo el día de hoy. Antes del tratamiento, creo que está como bastante inflado, pero de alguna manera estamos manejando una humedad bastante importante. Hace como dos semanas que está lloviendo todos los días. Y vamos a ver cómo me ayuda este tratamiento capilar con ácido hialurónico de Bifardil. Recién me acabo de lavar el pelito, así que vamos a aplicar. Hay que aplicarlo con el cabello húmedo y limpio. Bueno, dice que hay que aplicar de manera uniforme en todo el cabello, no dice nada de puntas únicamente. Lo cual me viene súper bien porque yo en la parte del casco es donde tengo más encrespado el pelo últimamente. Bueno, la textura es bastante como si fuera en un acondicionador. Tiene un olor muy característico de Bifardil. Sinceramente dice que tiene perfume, pero yo no le huelo tanto. O sea, sí, siento el olor típico de Bifardil, pero no es a lo súper intenso, así que tengo. ¡Wow! ¡Qué olor que tiene! Listo, ya aplicamos el producto en todo el cabello, literal. Viene en esta monodosis de 20 gramos, me engasó justito para aplicar en todo el pelo. Ahora vamos a dejar esperar unos 10 minutos y luego retiramos. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Ahora me voy a quitar el producto del cabello y por la tarde les voy a mostrar cómo me quedó porque no me lo voy a sacar con secador, así que voy a dejar que se seque solo. Tengo que hacer una entrega de la marca y después a la tarde cuando llegue les muestro qué tal quedó y les hago mi reseña final. Bueno, ya retiré la crema para peinar, ya retiré el tratamiento capilar, así estamos cepillando. Claramente como siempre después de un tratamiento capilar el cabello está súper sedoso. Bueno, voy a dejar que se seque solo con el aire, no me voy a poner, no me voy a secar con un secador. Es más, de hecho hace como un año que no utilizo secador porque en mí era bastante prehistórico y siento que me ha chicharrado el pelo y no he hecho. Bueno, como ven, es súper sencillo de aplicar. El tratamiento capilar de Biferdil, conocido y alurónico, viene en formato de monodosis de 20 gramos. Este paquetito alcanzó justo para cubrirme todo el cabello. Igual, recuerden que yo tengo bastante volumen y de largo tengo como 5 centímetros por debajo de los hombros. 5 deditos por debajo de los hombros. La marca nos indica que debemos utilizar el producto con el cabello limpio y húmedo. Una vez que aplicamos todo el tratamiento, masajeamos y dejamos actuar durante 10 minutos. Para retirar es exactamente igual de sencillo y se siente súper pero súper sedoso desde que se retira el producto. Yo no utilicé ni secador ni aceites para ver exactamente cómo dejaba el cabello este tratamiento capilar. Como resultado, me dejó el pelo súper suave, sedoso. Tal vez me bajó un poco más el frizz, pero no me lo dejó ni hidratado ni brilloso. En lo personal, yo cuando compro un tratamiento capilar me gusta que contenga todos estos factores. No solo que me lo dejé suave y sedoso, sino que también me ayudó a nutrirlo, a hidratarlo, a aportarle mucho más brillo. Creo que a este producto le doy un 6 de 10. Cumple con lo que promete, me lo deja suave y sedoso, pero nuevamente yo voy por algo que me aporte mucho más. Bueno, espero que esta reseña les haya sido de utilidad. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya habían probado este tratamiento capilar y cómo fue su experiencia o si utilizaron algún otro producto de la marca. Si tienen algún producto de cuidado para la piel, para el cabello o de maquillaje que tengan ganas de que pruebe para que armen una reseña o simplemente porque les encanta y les fascina, también déjenmelo en los comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme una manita para arriba si les gustó el video. Y si tienen ganas de seguirme en mis redes sociales, les voy a dejar los links en la cajita de descripciones. En mi canal de Instagram suelo subir contenido de fashion también. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.